Así que, si queréis, os voy a poner todas estas diapositivas, las vamos a subir. Esta era mientras estabais rellenando. A mí, que nos llamen maestros jardineros, me encanta. Porque cuando, yo siempre digo que un maestro tiene que conocer a todas sus plantas, y no todas son iguales. A veces tienes un cactus, a veces, claro, tienes hiedra, tienes rosas con pinchos, tienes setitas. Y tú no puedes, aunque estén todas dentro de la misma maceta, que están dentro del mismo aula, no podemos echar el mismo agua. Porque a unas, las vamos a dejar secas, y a otras, las vamos a ahogar. ¿Cómo evitamos esto? Pues con estas cosas que estamos haciendo. El buscar, y lo de esta ficha, es un ejemplo de mil que se pueden hacer. Está el protagonista de la semana, lo que pasa es que eso es más lento, porque es a lo largo del curso. Y lo ideal es que cuando vengan ya, pues imaginaros que os rellenan una ficha así, cuando entran todos en clase, que además a los enanos les mola lo de, ¡ah! ¡Ara! ¡Lo que tienen! ¿De dónde lo han sacado? Porque son cosas que han hecho en casa. Entonces, es súper importante conocerlos para saber qué agua necesita cada niño. Y no ir, como siempre, que como me piden esto, y esto lo tengo que hacer con los 25, y esto lo voy a hacer con los 25. También, por ejemplo, en infantil, que nos empeñamos mucho en enseñar a leer, porque tenemos la presión de los padres. Porque también en primaria, si no, les ponen unos libros que si no les hemos enseñado a leer, van perdidos. Pero hay veces que los niños no pueden. Y tampoco hay que agobiarse, hay que tratar de hablar con los padres y decir, oye, cada niño es diferente. Que se da muchísimo, es que mi vecino, es que mi sobrino, es que ya lo hace. Ya, yo no soy mala profesora, os recuerdo, los en infantil somos los mejores. Pero, y tu niño no tiene problemas, cada niño va a su ritmo y cada niño es diferente. Volvemos a reflexionar, pero esta vez más rápido, chicos. Porque nos queda todo esto y más. Vale, pasamos por aquí. Y nos queda una hora. Aquí, cada uno reflexiona lo que quiera, como quiera y cuando quiera. A lo mejor alguien quiere reflexionar esta noche o mañana. Pero sí es bueno que os apuntéis las ideas para reflexionar luego, si no lo queréis hacer aquí, de qué podéis generar en vuestra escuela, con vuestros niños, para que cuando lleguen, para que cuando lleguen ya los conozcáis. Y ya por último, pero el último es de mentira, ¿eh? El último cambio sería un cambio de lugar, que es a lo que hemos venido, al espacio. Lo ideal sería cambiar de lugar y decir que me tiren el cole y que me cambie de lugar. Que me lo haga nuevo, que ya verás yo qué ideas tengo y además con la de cosas que hay ahora chulísimas. Pero como eso no es posible, tenemos que plantearnos un cambio del lugar, no del lugar. Y todo el mundo ya sabemos la historia de que la escuela comenzó con la revolución industrial, que tenían que educarlos para que saliesen a las fábricas, que iban todos así en serie. Pero según ha ido evolucionando los trabajos, ha ido evolucionando la escuela. Pasaron a ser oficinas, modernizamos los muebles, nosotros también, pero seguíamos todos igual. El otro día leía un artículo, fijaros qué interesante, espelumnante, pero interesante, de un americano que contaba que él era profesor y que iba por la carretera y vio un cementerio. Y dijo, buf, es como un colegio, nacemos y nos sientan en fila para llegar al mismo sitio a estar en fila. Y lo leía y decía, qué horror, pero es verdad, estamos toda nuestra vida así, y antiguamente las oficinas, y luego llegas y nos dejan en fila a todos. Y digo, vaya reflexión. Pero ahora las oficinas han cambiado, han cambiado antes que los colegios. Entonces, como las oficinas las hacen muy chulas, esta es una oficina de Google, donde hay cristales de colores, hay espacios abiertos, hay toboganes, pues por qué los coles no van a ser así. Pero un cole así no podríamos tenerlo todos, no es tan fácil tenerlo todos, eso solo lo tienen algunos. Y lo que nosotros creemos también, que no porque nos cambien el espacio, vamos a cambiar los maestros. Muchas veces en la maternidad del Gregorio Marañón, cuando la cambiaron, un arquitecto hizo un diseño espectacular, estaba en el hospital fenomenal, yo tengo una tía que trabajaba allí, y estaba indignada, porque no podían mover nada. Era como se lo habían diseñado, los cuadros en las habitaciones, las camas, pero en el cuarto de enfermeras también estaba diseñado. No podían cambiarlo, y decían, pero es que ese señor no viene a trabajar aquí, no ha contado con nosotras. Y muchas veces, que ahora a mí es el miedo que me da, y muchas veces lo hablo con Santiago, es, está muy de moda que venga un diseñador, nos haga un colegio muy chulo, pero cuentan con nosotros. La transformación de un centro educativo es una cosa que se hace muy despacio, muy lentamente, y tenemos que participar todos, no solo el diseñador, o no solo los maestros. Tenemos que contar con todo. Aquí, que ahora vais a ver, ya en, en, os ha contado esta mañana Santiago, que en 1837, y antes Comenius, que Santiago habla muchísimo, que dice que la escuela tiene que ser un lugar agradable, y, y es verdad, cuando tú entras en esos coles alicatados, color verde hospital, y, en el colegio de mis hijos, por ejemplo, hicieron una reforma chulísima, chulísima, cambiaron los baldosines verdes por naranjas, y estaban súper orgullosos. No, cuando salgáis de la reunión de padres, paseados por el colegio, mirad, ya hemos puesto pizarras digitales, ¡guau! Entonces dices, vale, y luego le decías a, le decías a los niños, ¿qué tal las pizarras digitales? No, 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 mamá, porque el profe no sabe. Y, entonces, muchas veces, esas transformaciones, en vez de ser tan, un marketing para vender el cole, es mucho mejor ir poquito a poco, entre todos, ir pensando qué es lo que necesitamos. Yo siempre lo comparo como cuando uno se hace, no sé si alguno habéis hecho reformas en una casa, cuando tú tiras la casa, y llega la hora de los enchufes, pues tú empiezas, quiero un enchufe aquí, y la batidora ahí, y aquí va a estar la cafetera, y la lavadora ahí. Entonces, tú vas diciendo lo que necesitas, y muchas veces te dicen, no, es que el enchufe al lado del grifo no te lo voy a poner aunque quieras. Y tú, vale, pues a ver dónde pongo el enchufe. Entonces, es un trabajo que hay que hacer entre varios, no que venga el arquitecto y diga, ah, voy a poner aquí cuatro enchufes y ninguno aquí, sino entre todos. Y en el diseño de los espacios pasa igual, ni los hacemos nosotros solos, ni que vengan arquitectos y nos pongan los coles esos tan chulos. Cuando Frevel creó el kindergarten, que es el jardín de infancia, y ahí viene la palabra maestra jardinera, ya hablaba de espacios abiertos, flexibles y dinámicos. En infantil, la mayoría de nuestras aulas cumplen esto. ¿Por qué? Porque somos los mejores, ¿o no? No, si tenemos los espacios diseñados, que podemos mover las mesas, ¿cuánta gente de aquí no dice, voy a hacer tal juego, y empiezas a mover mesas para allá, para acá, la estantería? Porque los vamos acomodando a las necesidades. María Montessori, cuando crea la Casa del Bambini, dice que tienen que ser espacios estructurados, organizados, que sean atractivos, es decir, que ahora cuando hablemos de los rincones, vamos a ver qué se refiere. María Montessori, ella crea los ambientes, que son los rincones, y que sean motivadores, que no es, volvemos a lo de antes, que no es el diseño que sea muy chulo, que los papás vengan y digan, ¡guau! Este cole me gusta, sino que tiene una lógica todo lo que hacemos. Se plantea, María Montessori, se plantea por primera vez el tamaño del mobiliario, es decir, si los niños son pequeñitos, debemos que no le queden las cosas por aquí, ni estanterías altas, vamos a ir luego viendo cómo organizar las cosas a la altura de los niños. Para trabajar la transformación en los espacios, vamos a ver cuatro cosas, la contextualización. Un cole no es un edificio, digamos, aislado, suele estar en una ciudad, esa ciudad está en un país, está en un continente, dentro de la misma ciudad, está dentro de un barrio, es diferente, es decir, cuando tú entras a trabajar en un cole, y los que hemos trabajado en coles diferentes, pues te das mucha cuenta que dices, cosas que en un cole te funcionan, en otro cole, no te funcionan, pues por la gente que lo habita, por el tipo de personal que hay, por el país, por la cultura, es totalmente diferente. Yo lo comparo, las metodologías educativas, con la moda. La moda, a todos nos gusta la moda, ir fashion, y todo, pero no, yo no me pondría nunca una minifalda o unas patorras y dices, me encantaría, pero por muy que esté de moda, mucho que esté de moda, no me la voy a poner, es decir, dentro de la moda que haya, yo tengo que saber lo que me sienta bien y lo que no me sienta bien, lo que puedo meter en mi armario para yo vestirme y lo que no me puedo meter. También tenemos, cuando vas variando de edad, dices, uy, ya no me puedo poner esto, ya no tengo 15 años, entonces, las metodologías son igual, no se pueden utilizar igual en todos los países, en todas las ciudades, en todos los colegios, sí se pueden adaptar, pero no pueden ser iguales y eso es lo que va a condicionar que diseñemos nuestros espacios, nuestras metodologías y si nuestras metodologías no son todas iguales, no podemos pretender que nos hagan todos los coles con el mismo diseño, es decir, tenemos que trabajar nosotros mismos en el diseño de nuestros coles. la flexibilidad de los espacios, en infantil lo tenemos, pero a partir de primaria es súper un espacio rígido, yo muchas veces cuando la gente habla del bullying y te dice, no, es que fíjate ya, los datos son alarmantes desde el primero de primaria y dices, quizá los espacios influyan en eso y yo me lo planteo y ahora, como voy a hacer la tesis, voy a estudiar porque tú te planteas, en infantil tenemos nuestro espacio de asamblea, nuestros, trabajan por equipos, por proyectos, están todo el día hablándose, moviéndose, pero a las 9 de la mañana a las 5 de la tarde mirando el cogote del de delante sacas muchos defectos, pero muchos, que si le han cortado mal el pelo, que si se le está yendo uno para allá, que si no sé qué y entonces si viene alguien y te dice, fulanito es tonto, tú sabes cómo tiene el pelo, lo tiene para allá y le hace no sé qué, no hay comunicación, o sea, y también siempre lo comparo, en infantil la asamblea que a mí me parece espectacular, me parece una cosa que debería ser obligatoria en todos los niveles, en infantil nos molestamos muchísimo en que aprendan el turno de palabra, el que compartan problemas, compartan emociones, entre todos solucionamos las cosas que pasan, planteamos trabajos y llegan a primero y primaria, eso se quita, se olvide, dicen no, tienen tutoría, volvemos a decir tutoría con el cogote, que ya no miro, pasan a secundaria, pasan a bachillerato, pasan a la universidad y cuando llegas, en la mayoría de los trabajos, pero en la mayoría de los trabajos te dicen, reunión de equipo, y dices, ¿qué? reunión de equipo, ¿y eso qué es? y te sientas en una mesa y cuando viene alguien nuevo, tú le ves que está ahí calladito, ya luego cuando congues confianza dices de todo, pero no tenemos esa habilidad que hemos creado en infantil de ser abiertos, sociables, de compartir, de que nadie se ría de lo que dice el otro, nos la quitan, entonces es lo que os digo, tenemos que salir infantil, tenemos que decir que no, ¿cómo conseguimos eso muchas veces? Invitando a que vengan a ver qué es lo que hacemos, porque normalmente en infantil nos dejan ahí cerraditos, ya las escuelas infantiles casi no quedan, pero cuando yo trabajaba en la escuela infantil, invitabas a los padres a las asambleas, no os digo en septiembre, porque en septiembre eso es un caos, hasta que todo se organiza y sabe en respetar el turno de palabra, cuando uno habla al otro escucha, no te puede pasar siempre lo mismo que al otro, tienes que expresar lo que tú sientes, pero cuando tú invitas, por ejemplo, a partir de enero a los padres, alucinan con nuestro trabajo y alucinan con lo que hacen esos niños, y entonces son muchísimo más autónomos los niños en infantil que en otros cursos, entonces en nosotros está el salir y el decir oye, que vengan los padres, que vengan los profes de primaria, que vengan los de secundaria, que vean que con esto trabajamos muy bien, que no necesitamos que nos diseñen megaespacios, que sería lo ideal también, que chulo tener un tobogán en clase y hacer, pero no se puede, pero en infantil sí tenemos esos espacios donde convivimos, donde trabajamos, donde son autónomos, donde cuando hay un problema el espacio de la asamblea normalmente en casi todas las escuelas es como un espacio que no se toca y si hay un problema se puede acudir al centro a solucionarlo, entonces insisto, tenemos espacios flexibles y tenemos que enseñárselos a los demás, de verdad os invito a que invitéis a que vean los espacios, vale cuando normalmente los espacios yo recomiendo también que aunque sean flexibles con estanterías modulares cortar espacios de forma visual eso evita el que los niños corran mucho por la clase porque si no se sienten megalibres a mí cuando bajaban en la escuela nuestra cuando bajaban salían a un jardín que era grandísimo de arena y con las normativas pues los columpios de hierro se fueron quitando al final todos eran de plástico y de esos que se pueden mover y a mí me encantaba quitar todos los todos los columpios o casitas y barcos y cerrar la puerta de salida y en un espacio pequeñito bajaban todos y todos ahí y abrir eso era como pues me cuesta comparar pero era como cuando le abren al toro y sale corriendo y no sabe para dónde veían ese espacio así todo vacío y corrían hasta el final era súper gracioso tú los mirabas y corrían hasta el final y ya cuando llegaban se giraban y ya se iban a jugar y en cambio si ponías los espacios hacías el mismo experimento pero poniendo los juguetes así de forma salían tranquilamente y van directamente a jugar entonces es bueno que las estanterías en vez de estar pegadas a las paredes vayáis creando en los rincones los espacios para que se centren más para que no corran para el que está en un rincón no esté jugando con el que está en el otro lado sino que sean realmente ambientes diferentes cuando Santiago nos dio una hojita para venir a este taller nos pasó una hojita que él os contaba esta mañana que él estaba pensando y pensó demasiado cuando me pasó los pensamientos sobre el programa que si de 0 a 6 era donde íbamos a estar si el 0 a 1 un espacio plano bidimensional tridimensional son 5 cursos que son los 5 sentidos bueno él relacionó y al final de todo dice las inteligencias múltiples si podéis hablar de todo esto mejor en dos horas que horror por eso voy aquí como